¡Hola a todos y bienvenidos a Comiarty de una receta más! Hoy vamos a hacer una muy fácil que son panqueques al estilo japonés, así que ¡acompáñenme! Lo primero que vamos a hacer es tomar un bowl y vamos a agregar dos yemas de huevo, solamente las yemas. Ahora vamos ahí mismo a agregar azúcar y harina. Recuerden que todos los ingredientes se encuentran en www.comidarte.com Vamos a agregar unas goticas de esencia de vainilla, con eso es suficiente, y a batir. Bueno, ya mezclado, agregamos un ingrediente que me faltó, que es leche. Vamos a agregar este poquito mientras tanto, y seguimos mezclando. Vamos a agregar el otro poquito. Bueno, acá ya hemos batido más o menos 3 minutos, y esta es la cremosidad que queremos, a que se den cuenta. Así que vamos a reservarla un momento, y vamos a pasar con las claras de los huevos. Entonces, la dejamos acá, tomamos otro bowl, y agregamos nuestras claras, recuerden que deben estar a temperatura ambiente los huevos, no deben estar fríos. Si los tienen en la nevera, pues deben sacarlo con tiempito. Y ahora, preferiblemente con la batidora, vamos a volverlo hasta punto de nieve. Vamos a mezclarlo hasta punto de nieve. Ya ha batido unos 4 minutos más o menos, miramos que no cae, quiere decir que ya está en el poto. Reservamos un momento nuestra batidora. Volvemos a tomar nuestro bowl, donde reservamos las yemas. Vamos a mezclar de a poco, y con movimientos envolventes. ¿Qué hicimos ahora? Sacamos aire a nuestras claras, y eso es lo que nos va a hacer que se pongan esponjosos nuestros panqueques. Y esta es la consistencia que debe quedar, que es como espumosa. Debemos mezclarlo muy despacio, para que no pierda el aire en nuestras claras, y que quede esta consistencia. Bueno, vamos a dejar un momentico acá reservado. Acá ya tenemos precalentada nuestra sartén, y vamos a agregar un poquito de mantequilla. Esperamos a que se derrita muy bien, para poner la mezcla. Ya derretida nuestra mantequilla, entonces vamos a poner nuestra cucharada de mezcla. Vamos a poner bastantica. Porque lo que queremos es que quede gruesito, entonces vamos a poner varias, una encima de otra. ¿Listo? Por ahora lo vamos a dejar así, y el fuego debe ser mínimo o un medio, pero no tan fuerte. Para que se cocine muy bien por dentro. Bueno, ya cuando sintamos que podemos poner la espátula debajo, es que ya lo podemos voltear. Entonces, metemos lo más que podamos, y damos la vuelta. ¡Listo! Miren tan bonito este panqueque. Bueno, acá ya vamos a sacar el primero. No lo puedo agarrar bien. ¡Listo! Y lo vamos a servir de una vez. ¡Listo! Bueno, ya es nuestro último panqueque. Vamos a apagar el fuego. ¡Listo! Y vamos a sacar. Acá ya tenemos nuestra torrecita de panqueques. ¡Listo! Miren como quedan de esponjositos, la verdad. Estoy impresionada con esta receta tan fácil y tan rica. Y por último, vamos a agregarle nuestro maple. ¡Listo! Y tenemos nuestro plato. ¡Listo! Y tenemos nuestro plato. ¡Listo! Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau! ¡Listo! 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 ¡Listo!